Don Pantuflo y el Coletas La casta se extiende por todo Madrid En la Moncloa, en el Congreso Ya está en Gran Hermano BIM La casta, pues... Según mi propia opinión, o la de Podemos ¿Qué tal? Amigos y amigas ¿Cómo va esa rechaca electoral? Bien, ¿no? ¿Preparados ya para las generales? No, es broma Hay que ver, hay que ver Cómo se ha puesto la política de entretenida Bueno, entretenida no sé Pero lo que tiene de tela es Ver cómo patinamos a veces Los comunicadores políticos ¿Cuántos dijeron en su momento Que las candidaturas de Unidad Popular Serían la perdición electoral? Alguno de ellos tendría que huir de España Con Marguelda ¿Va a gobernar la izquierda en Madrid? Bueno, pues esperemos que no Tendré que huir a huir fuera de Madrid Visto los resultados Pero hoy no he venido a hablaros de resultados electorales No, lo que hoy me pone ante las cámaras Es un fenómeno comunicativo Que parece que está perdiendo fuerza O que ha ido perdiendo fuerza Pero que realmente ha sido de vital importancia Para uno de los partidos políticos Que hoy se reparte el pastel Sí Hoy, en Políticos Hablamos de casta Bueno, antes de analizar Convendría definir de forma exacta Qué es casta Y cuál es su significado original Pues bien En estrategia política Es muy habitual utilizar el lenguaje como arma Pero en la mayor parte de las ocasiones El líder político hace caso omiso de las estrategias Que los expertos en comunicación le brindan Y acude a tácticas tan banales como pueden ser el insulto La descalificación O mismo las insidias Porque son insidias Pero en Podemos Además de utilizar todas estas tácticas Tan eficaces Se han leído a la clau Me refiero a que han conseguido En cuestión de meses Si no días Cambiarle el significado A un significante Como casta Para convertirlo En una de las armas más potentes Y de mayor calado En su periodo de expansión Dentro del imaginario De la opinión pública La casta 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 política Partidos de la casta Que echaremos a la casta Una casta Recordemos que la definición de casta Es la de un grupo social estratificado En función del nacimiento Cerrado Hemos vuelto a salir a la calle Para ver Qué nos puede comentar la gente Sobre casta Qué entienden ellos por casta Si bien es cierto Que en el frame actual Es decir El marco posterior A la explosión de Podemos Y de su término casta Pues Ha cambiado un poco Todo el significado Y esto es lo que nos ha dicho la gente Dentro vídeo Veo gente Alejada de la realidad Y metida en sus propios intereses Las Divisiones en Grupos sociales La casta Es la estructura política Que de una forma u otra Se han perpetuado en el poder Vemos Y no solo por estas entrevistas Que el término casta Ha cambiado para la opinión pública El nuevo significado Ha sido adoptado Y de forma Un tanto descarada Por el resto de los partidos políticos Incluso Pasar a ser casta Como todos los demás Que le ha ido haciendo el juego A Podemos Pues hasta hace bien Como resumen Os haré una recopilación lineal De cómo se ha ido desarrollando Todo este proceso En primer lugar Tenemos el término casta Como el de grupo social cerrado En segundo lugar Aparición de poder Tres Redefinición del significante Flotante Casta Para adaptarlo En equivalencia A las demandas Sociales De nuestros días Así casta Se asocia ahora A los de arriba A los poderosos Los que van en contra De los de abajo De la gente decente Etcétera Etcétera Y cuatro Arraigo del nuevo significante Dentro de la opinión pública E identificación del electorado Con el partido en cuestión Magnífico Una vez entendido Un poco mejor El fenómeno de la casta Habría que aclarar Que el exceso de reiteración Ahora sí Que ya se está desgastando Y la gente Bueno Tampoco es tonta Parece que El discurso asociado A la casta Se ha exprimido en exceso Ahora mismo Podemos tiene ahora Un momento crucial En su particular Efecto soufflé Y sería interesante Ver qué medidas Tomará En términos de comunicación Política Para frenar Esta posible Cuesta abajo De cara a las elecciones De noviembre O septiembre Nunca se sabe Ah sí Sí Una cosa más Antes de terminar Pablo Una precisión Pablo Deja de rapear Por favor Deja de rapear Porque a mí Me das pie A hacer barbaridades Como esta Lo siento Es emocionante Es emocionante Ver a un pueblo Sonreír En la puerta del sol Un pueblo Con bode gigante Que pide cambio Justicia social Y democracia Veo aquí Gente digna Veo aquí La esperanza De construir Entre todos Un futuro mejor Veo aquí Soñadores Bona tarda Arracha el león Buas tardes Bienvenidos a Madrid Todos los niños Tuvieran una escuela Pública a la que ir En la que la oscuridad Y la ignorancia Fueran sustituidas Para siempre Por la justicia social Y el progreso Esa gente valiente Está en nuestro ADN Y estamos orgullosos Si yo te pregunto ¿Qué es Kasta? ¿Qué me puedes responder? No sé En fin Espero que os haya servido Para dar un humilde aportación Y como no os invito A suscribiros Si aún no lo habéis hecho Alca Y a seguirnos en Twitter Arroba Con políticos Veña Está loco Vilela Esto no vale para nada Colla descarada Por culo Tío Va ¡Gracias! 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 ¡Gracias!